¿Qué es el arqueología? Eduardo Matos Moctezuma, soy arqueólogo y actualmente investigador desde hace más de 50 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tengo bastantes libros publicados, artículos. La arqueología atiende, yo diría que el 90% de la historia de la humanidad. Pues la arqueología actualmente además cuenta con el apoyo de otras disciplinas, como la física, la química, la biología, la geología, en fin, para toda una serie de análisis, de interpretación de materiales, etc. La arqueología lo que trata es precisamente encontrar el pasado de las sociedades. Desde esa perspectiva, pues es, como decía yo, parte de la historia y trata por todas estas tecnologías actualmente modernas y con el apoyo de otras disciplinas, pues conocer precisamente las características, las propiedades de las sociedades del pasado. Creo que una cosa importantísima es leer. Quien lee, quien se documenta, pues está dando ya un paso definitivo, muy firme, para su propio conocimiento y para poder aplicar después ese conocimiento. Si no hay lectura, pues habrá una ignorancia alrededor de los temas históricos, en fin, los temas que se estén tratando. Entonces, una recomendación siempre es que se lea, que se esté al tanto, que se esté al día de lo que está ocurriendo dentro de la investigación histórica, arqueológica, sociológica, etc. Actualmente, la FESACATRAM pues tiene una presencia fuerte, firme, vigorosa dentro de lo que es la investigación y la formación de nuevos cuadros de investigadores. Actualmente, la FESACATRAM pues tiene una presencia fuerte, firme, vigorosa dentro de lo que está ocurriendo 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 dentro de lo que está ocur